Es un gesto desagradable y que demuestran y denotaban que estaba parcializada completamente. Ustedes, como miembro de la prensa y todo el que ve el juicio, cada vez que se le hacía una petición, cada vez que ella veía a mi imputado, hacía un gesto de desdén, de lo voy a condenar. Además, establecí muy claro que ella habló más al público que a los miembros del tribunal. Ella debe respetar los actores y la cosa, y se refirió en un momento de unas alegaciones hablándole a usted de la prensa. Esto es un juicio mediático y eso es lo que no queremos. Que sea un juicio, no, si se aplica la ley, vamos a ganar lo que es correcto, que es un aborto que dio lugar a una muerte involuntaria. Licenciado, para los conocedores del derecho, dentro de las motivaciones para recusar a un tribunal o a los jueces, ¿no contempla actos burlescos? El punto 10, sí. La jueza es un ser objetivo, imparcial. No puede parcializarse, hacer actos y tomar una posición de esa manera. No estamos en un circo. ¿Reitera usted su posición de que los actos de la magistrada fueron burles? Claro que sí. Ella misma lo estableció, que ella lo hace. Bueno, que ella tiene una motivación diferente a la que nosotros creemos, pero ella admitió que ella hacía actos, que ella hace gestos con su boca y su cosa, que en nuestro sentido nosotros lo tomamos como un gesto contra nuestro imputado. ¿No se trata de estrategia dilatoria, licenciado? No. Yo estoy aquí cuántas veces he puesto una recusación. Hoy fue el día que pusimos la recusación en vista de esa situación.